Dormí casi cuatro horas y sigo con el cerebro prendido Sigo juntando los restos que quedaron de mi cora partido De esa guerra por el amor otro soldado abatido Usaste el lama que enciende el karma Fíjate en Instagram que te ha seguido Tarde o temprano todo vuelve y lo dije en otra de mis canciones Pero son distintas situaciones Porque esto no se arregla ni con mil y un perdones Y es que tengo mil razones La primera es que nunca me supiste valorar Y por cuidarte es que me empecé a descuidar Por una sonrisa tuya era capaz de lo incapaz Vos haciendo puro caos, yo buscando solo paz Y ahora no me vengan con que tengo la borronca Lo que tengo es el alma rota y mucha más bronca Decime que lo quise mal Si yo solo quería un amor real Y no inventes, no hace falta explicar más Todo lo cuento que captivas Terminas solita, te ganaste tu lugar Quería jugar ¿Y ahora qué mierda vas a contar? Hice de todo por tenerte Pero otra vez Me dejé mi tecido a la suerte Y me equivoqué Confié en tus sueños de juguete Y no me hizo bien Creí en él juntos para siempre Y en el aire se fue Hice de todo por Hacerte feliz Si sabes no es tu culpa La culpa es mía por querer Y siempre dar hasta la última gota de mi sudor No soy perfecto, pero siempre te diré de mí lo mejor De tu cara no sale Así que me pido disculpas Y de paso perdones Porque toda esta basura yo les escupa Todo un resentido Y es que no encuentro un sentido Ni un motivo Solo encontré esta canción Es lo poco que queda en mi corazón Y no sé si cantándola me sienta mejor Pero quizá lo mismo a muchos le pasó Y así no me siento solo Pa' salir de este dolor Tarde o temprano todo vuelve Y lo dije en otra de mis canciones Pero son distintas situaciones Porque todo no se arregla Ni conmigo y un perdón Y es que tengo mil razones La primera es que nunca me supiste valorar Y por cuidarte Es que me empecé a descuidar Por una sonrisa tuya Era capaz de lo incapaz Vos haciendo puro caos Yo buscando solo paz Hice de todo por tenerte Pero otra vez Dejé mi destino a la suerte Y me equivoqué Confié en tus besos de juguete Y no me hizo bien Creí en él juntos para siempre Juntos para siempre Duermí casi cuatro horas Y sigo con el cerebro prendido Sigo juntando los restos Que quedaron de mi corazón partido En esa guerra por el amor Otro soldado abatido Usaste el arma Que enciende el karma Fíjate en Instagram Creo que te has seguido Y sigo con el cerebro